Ante el número de desempleo que se registra en la isla de Carmen y los posibles despidos masivos que se pudieran dar en un futuro por el recorte que pretende realizar Petróleos Mexicanos en la entidad, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social se prepara para hacer frente a través de programas y proyectos que impulsen la generación de autoempleos. Preparamos cursos de capacitación en la que va a haber una derrama económica importante, todavía no tengo cuantificado el monto pero si se van a hacer cursos de diferentes modalidades del programa Bécate, así como también vamos a ofertar una cantidad importante de recursos para proyectos productivos, para generar autoempleo, buscando también la incorporación a la formalidad. Yo estoy haciendo la evaluación todavía porque no tenemos cuantificado el número de despidos, no tenemos todavía el dato de cuánto se va, a cuánta gente más puedan despedir o qué tipo de cierres puedan venir, eso es algo que todavía no lo tenemos previsto, lo que sí estamos es preparándonos. Programas y proyectos son impulsados a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social con recursos de más de 20 millones de pesos para todo el estado de Campeche y hacer frente al índice de desempleo que se registra principalmente en los municipios más productivos de la entidad campechana. Con imágenes de Pedro Méndez, Valentín Mendoza, Telemar Carmen.